Habría que invitar al obispo Vera de Saltillo, Coahuila, que venga a Chicago a poner en su lugar a los gobernantes. Ya ve lo que dijo allá en México este pasado fin de semana que me parece muy al punto directo como es el obispo Vera. Los hicimos autoridad pero su Dios es el dinero, el lujo y la mentira. Así regaña a los gobernantes el padre Vera. Durante la misa del sábado el obispo Vera opinó de la situación actual en México. Dijo que los gobernantes son elegidos por el pueblo para que administren el dinero a su cargo y no para que se queden con él. En Chicago es necesario, es urgente que venga el obispo para ver si así los gobernantes se dan cuenta de lo que están haciendo o se dan cuenta de lo que no están haciendo. Resulta que el alcalde de Chicago, Rame Manuel, amigo de allá de Washington, ricachón, nos impuso ya un impuesto a la propiedad histórico, un aumento a los impuestos a la propiedad impresionante. Y no solamente eso, planea aumentarnos el impuesto al drenaje y al agua potable para mandar eso al fondo de las pensiones de los trabajadores de la ciudad. Y es indignante lo que acaba de publicar el periódico Chicago Sun-Times y con datos de Better Government Association, la asociación por un gobierno mejor, que apunta que entre 2013 y 2016, en los últimos tres años, se ha aumentado un 92% el número de empleados de la ciudad que ganan más de 100 mil dólares. En promedio, de hecho, el salario de un empleado de la ciudad es de 84 mil dólares, mientras que del residente de a pie, el jodido, es de 32 mil dólares. Pero es el jodido el que está pagando por la pensión de ese que gana un buen salario. ¿Alguien entiende? Yo no. Bueno, sí entiendo que se están pasando de lanzas. No tienen madre los de aquí, bueno, no sé, los de allá. Los de aquí no tienen madre y los dioses de estos personajes son el dinero, el lujo, el poder. Obispo Vera, ¿por qué no se da una vueltecita por Chicago? Si allá las cosas están mal acá, acá las cosas están color de hormiga también. En todos lados se cuecen habas. Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Denle un like, un me gusta y comparta con familiares y amigos. Y para más videos como este, Sin Pelos en la Lengua, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Sin Censura Media. ¡Gracias!